Muy buenas tardes, la charla que yo les voy a dar esta tarde tiene por título El Renacimiento del Son Jarocho y el Grupo Monoblanco. Este conversatorio es un pequeño anticipo de algunos aspectos que abordaré o que he abordado más bien en un volumen que entrará en la imprenta a principios del año próximo. En realidad debo confesar que este libro originalmente estaba proyectado para cumplir más de cuatro décadas del mencionado fenómeno de Renacimiento del Son Jarocho, pero resultó que me con una cantidad desmesurada de trabajos. Yo ya tenía un poco de idea, tenía una noción, no pensaba que fuera tan ligera o tan limitada, de que en efecto había muchos artículos, muchos libros, tesis de maestría, de doctorado, de nomoxicólogos, de sociólogos, de historiadores, pues no, tanto en español como en inglés e incluso en francés, no sé si en otro idioma, ¿no? Pero definitivamente cuando me metí en el tema hace un poco más de dos años, pues no, para mi sorpresa realmente lo que yo sabía que existía realmente era una pequeña cantidad, ¿no? Era una pequeña cantidad, eran varias veces más de lo que yo conocía, muchas veces más de lo que yo conocía, que estaba publicado sobre el Son Jarocho. Y por ese motivo fui reduciendo el arco cronológico del periodo de mi trabajo y ya no lo traigo desde el 77, que tomaba como fecha el nacimiento del Grupo Monoblanco, hasta la actualidad, ¿no? Y lo reduje hasta el 2000. Y creo que no fue una decisión inadecuada, sino que no solo correspondía a la gran cantidad de material que había, sino también a que realmente es todo un universo, todo un universo este del renacimiento del Son Jarocho. ¿Por qué razón? Porque ya son más de cuatro décadas, son muchas regiones, hay muchos proyectos, de hecho ya es un fenómeno no solo veracruzano, ni incluso ni siquiera nacional, sino que ha desbordado la frontera. Entonces, a estas alturas del tiempo debemos pensar en que cuando no son jarochos ya no podemos verla solamente de Veracruz, ¿no? Por decir un caso, hay que hablar necesariamente del Son en Estados Unidos. El Son en Estados Unidos tiene una, el Son fandanguero tiene una presencia notable desde la primera década de este siglo, ¿no? Voy a hacer un poco de referencia más a él, pues, ¿no? Entonces, me circunscribí a cerrar el libro en el 2, pues, ¿no? Los temas que yo toco en este trabajo, y voy a abordar algunos de ellos en esta pequeña charla, pues, son los obligados, los consabidos temas, que cuando uno trata el asunto del renacimiento del Son Jarocho, ¿no? Que es el encuentro de Jarneros de Tlacotalpa, que es la creación que se funda en 1979, el encuentro, la fundación del IVEC en 1987, pues, ¿no? La creación de la Unidad de Culturas Populares en 1978, y me refiero no solo a la dirección nacional, sino a la delegación de Acayugan que se abre en ese mismo año. Y, por supuesto, también entra el tema del Grupo Mundo Blanco, enseguida explicaré por qué, pues, ¿no? Son temas que más o menos, digamos, son obligados cuando uno trata, cuando uno busca investigar qué pasó con el Son Jarocho en las últimas décadas, ¿no? Yo comienzo el trabajo precisamente con el Grupo Mundo Blanco, repito, que fue fundado en, que nació en 1977 en la Ciudad de México. Nace como un trío con los hermanos Gutiérrez, Gilberto Gutiérrez, y su hermano, pues, no, José Ángel, y el tercero es Juan Pasco. Los Gutiérrez son de Sotavento, uno nació en Tlacotalpa, José Ángel, y Gilberto, en cambio, nació en Tresapotes, en Los Tostlas, pues, ¿no? En cambio, Juan Pasco nació en Chicago, pues, ¿no? Son trío hasta 1980, cuando invitan al famoso y ya legendario, mítico, un ícono del movimiento jaranero, Arcadio Hidalgo, pues, se vuelve cuarteto, pues, ¿no? Y en ese momento comienza, digamos, realmente la carrera, por decir de alguna manera, profesional del Grupo Mundo Blanco, ¿no? Que para estos años se va a convertir en un grupo de escenario o de conciertos, de conciertos, porque muchos de estos conciertos que va a ser, son didácticos, porque el Grupo Mundo Blanco de 1980, 82 y una parte del 83 va a ser contratado por la Secretaría de Educación Pública para realizar giras a lo largo de todo el país, sobre todo por las escuelas normales, tanto las urbanas como las rurales y otras escuelas de nivel medio de la SEP, y por supuesto también ofrecer conciertos en otros ámbitos como teatros, locales, sindicales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, así comienza la trayectoria del Grupo Mundo Blanco y podemos decir que nace con buena estrella el Grupo Mundo Blanco, porque en esa época no era habitual que el gobierno federal contratara grupos musicales. Lo que pasa es que acuérdense que en estos años estamos viviendo un boom económico en México, el México petrolero, aquel que decían que ya nos preparamos para la abundancia, pues no, había préstamos internacionales. Entonces, digamos, realmente fue un periodo muy corto, pero realmente que había mucho dinero y que se pudieron emprender proyectos culturales importantes como este de la SEP, pues por supuesto el Grupo Mundo Blanco no fue ni contratado, pero el Grupo Mundo Blanco se vio beneficiado de esta invitación. ¿Por qué razón? Porque era un grupo, digamos, en ciernes, era un grupo que todavía no bajaba, que estaba comenzando, pues no, aun cuando ya tenía la presencia de Arcadi, pues no. Inclusive Arcadi Hidalgo lo llamaron una vez que fueron contratados por la SEP. Ellos audicionaron con la SEP, pues no, había un licenciado del San Andrés Tustla, a Manuel de la Sera, y él sintió que eran más que unos muchachos que tocaban música, unos jóvenes intérpretes que todavía tenían que dar de sí, pues vio que traían ideas, que tenían una propuesta interesante, y los invitó. Y por supuesto con la integración de Arcadi Hidalgo, al grupo que se vuelve cuarteto, el Grupo Bancas. Y digo, es una oportunidad magnífica, no solo en términos de trabajo laborales, sino sobre todo en el sentido de que eso va a permitir que el grupo, que el grupo, que el grupo madure, pues no. Va a desarrollar un sello propio, un estilo propio, pues no. Va a madurar en su relación con el público, pues no. Y luego, pues tenían un maestro realmente de mucho calibre, que era Arcadi Hidalgo. Entonces, realmente, estos son unos muy buenos años desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista musical y de crecimiento, de maduración del grupo, pues no. Yo comienzo el texto no solo haciendo esta historia de cómo comienza a volverse un grupo de escenario, el Grupo Monoblanco, sino comienzo haciendo como unas semblanzas, unas semblanzas de los músicos que integran el Grupo, pues no. Es decir, Arcadi Hidalgo, Juan Pasco y Gilberto Gutiérrez. Porque es muy interesante hacer esto, en qué sentido, en que son gentes muy diferentes, por edad, por carácter, por personalidad, por educación, pues no. Y aquí hay que agregar en el 80 al Güero Vega, ¿no? Al Güero Vega, a Andrés Vega del PIC, gran maestro, gran guitarrero de Boca de San Miguel. Había que agregarlo porque José Ángel se separa del grupo y entra el Güero Vega, pues, ¿no? Y por supuesto, también se hace una semblanza del Güero Vega para entender de quién se trata, quiénes son estos personajes. Pues no se puede entender por qué este grupo logró esta cuestión tan fuerte, por qué logró tan tempranamente esa calidad musical y por qué se echó raíces o echó cimientos tan fuertes, que es un grupo que hasta la fecha dura. Dense cuenta que Mondo Blanco ya anda alrededor de los 43, no alrededor, ya cumplió los 43 años de haber sido fundado. Se está preparando para su 45 aniversario que va a ser dentro de los años. Por fortuna, hay cosas escritas, y no solo para el caso del grupo Mondo Blanco, sino como decía anteriormente, realmente yo lo que estoy haciendo, sobre todo, o en gran medida, no sobre todo, pero en gran medida lo que estoy haciendo es una labor de cintas. Hay muchísimos trabajos de muy buena calidad, hay muchos trabajos de investigadoras como Caterina Camastra, como Clara Macías, como Jessica Goffie, como Lili Alcántara, como Raquel Paraíso, etc. Hay muchos trabajos, y es notable la aportación que hacen las mujeres dentro de esta bibliografía. Entonces, digamos, en el caso del grupo Mondo Blanco, bueno, Gilberto, como terminó el director del grupo Mondo Blanco, en estos primeros años no lo era, pues no había una especie de dirección colegiada entre Gilberto y Juan Pasco, pues no, entonces, pero posteriormente se volvió el director, entonces a Gilberto le han entrevistado mucha gente, entonces mucha gente conoce un poco la génesis del grupo, y además hay un libro muy importante que Juan Pasco no solo editó, sino que escribió, es el libro que se llama La Mona, La Mona era el nombre con que bautizó a Arcadio Hidalgo Azujarana, entonces hay un libro muy bueno que abarca más o menos de la Fundación Europeo Mondo Blanco hasta fines de los años noventas, casi cierra con el final del siglo. Su grupo es un libro muy bueno, aunque debo decir que tiene un defecto muy grande, que por la personalidad de Pasco, que es una gente, pues muy sobria, ¿verdad?, que no ando buscando ni reflectores, ni protagonismos, pues como que queda un poco en la sombra la figura de Juan Pasco, y lo cual yo creo que no debería ser, sobre todo ahora que estuve trabajando, que me doy cuenta que Juan Pasco es una componente fundamental del grupo Mono Blanco, y no solo del momento de la génesis, sino hasta 1967, porque Juan Pasco va a estar durante 10 años en el grupo, pues fue muy importante la aportación de Juan Pasco, por eso es que hago estas pequeñas biografías de cada uno de ellos, para ver de quién se trataba. Aquí no me voy a alargar hablando de Juan Pasco, pero la historia de Juan Pasco yo me la traigo desde 1865, que llega a su abuelo de Inglaterra a trabajar como agrimesor ingeniero de minas, a loros en el Estado de México, pues no, ahí finalmente va a emparejar con una mexicana de familia náhuatl, pues de familia de lengua náhuatl, pues no, y de ahí viene el abuelo de Pasco, que ya nace en México, el papá de Pasco, que ya nace en México, pero que resulta que es un funcionario de la ONU, de su programa de desarrollo mexicano, pero anda por el mundo, pues no, pues Juan Pasco tiene una, no solo una juventud, sino de una infancia, su vida transcurre de los dos lados de la frontera, nace en Chicago, pero de padre mexicano, entonces una parte de su vida es mexicana, una parte de su vida es norteamericana, y además recorriendo diferentes países del mundo, como Sudán, como Bolivia, como Costa Rica, donde va a tener una serie de experiencias, y aquí sobre todo, desde el punto de vista musical, él, por ejemplo, cuando estuvo en Estados Unidos, siguió muy de cerca la música de protesta, la música polpo, la música de los apalaches, incluso seguía muy de cerca la trayectoria de grupos de música folclórica irlandesa, entonces digamos, traía un bagaje musical, y traía otros elementos, él estudió literatura en Washington, literatura inglesa, y además desarrolló una experiencia muy interesante en lo que se refiere a impresión, a impresión artesanal, tuvo un maestro allá en Estados Unidos, con el cual estuvo de ayudante, y él aprendió y quería aplicar eso en México, ese tipo de libros artesanales, pues no, como se hacían hace dos siglos, pues no, y de hecho tuvo tan buena fortuna que aquí consiguió una prensa, que la fundieron en Nueva York allá por 1830, es decir, una prensa que ya va a cumplir dentro de poco dos siglos, pues consiguió una prensa aquí en México, y con esa prensa comenzó a hacer trabajo, con muchas de las mejores plumas de este país, en fin, es una historia muy larga, muy interesante, pero no me voy a abundar en ella, pero que resultó que Juan Pascu cayó bajo el embrujo, como tantos, no cientos, o a lo mejor miles de gente, que caerían bajo el embrujo, con el Socar 8, dejó un rato en la imprenta, y se incorporó al grupo Mondo Blanco, y va a desempeñar un embrujo. Lo mismo pasa con el Güero Vega, pasa con el Güero Vega, el Güero Vega, yo lo he platicado con él, di la fortuna de platicar con él, una gente muy simpática, muy agradable, un viejo sabio, un campesino, realmente una persona encantadora, pues no, pero además de que he platicado con él, hay una biografía muy buena, que le hicieron Román Güemes y Armando Herrera, pues no, a partir de la historia oral, es decir, hicieron entrevistas, no sé cuántas entrevistas hicieron, pero seguro que fue una serie de entrevistas, y recogieron ahí la vida del Güero, yo por supuesto la retomo, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros como historiadores, no podemos ir a investigar todo, si hay temas de investigado, retoman, obviamente si no, entonces lo mismo aplicamos para, por supuesto, para Gilberto, por supuesto, para que a Hidalgo, y además también hacemos otro, una viñeta, o una semblanza, un poco más pequeña, pero buscamos que tenga Honduras, que diga cosas sustanciales, sobre Antonio García de León, Antonio García de León, no participó en el Grupo Monoblanco, pero fue quien puso en contacto, Arcadio Hidalgo, con el Grupo Monoblanco, y además hizo mucha amistad con estos, entonces, muchachos, pues no, del siguiente Grupo Monoblanco, hizo mucha amistad, y tenían unas tertulias muy interesantes, ahí en Miscoa, donde estaba la casa, de los padres de Juan Pascua, que andaban un poco girando por el mundo, y vivía ahí Pascua, y ahí están los imprentas, tenían unas tertulias muy interesantes, donde, este grupo, pudo aprender muchas cosas de Antonio García de León, no solo de la cultura de Sotavento, sino por supuesto de la música, porque acuérdense que, como dijo justamente Donquillo Cházaro, Antonio García de León es un hombre de jaran y ciencia, es decir, es un gran historiador, pues no de embate le dieron el Premio Nacional de Ciencias Sociales, hace pocos años, sino además es un músico, es un músico consumado, un jaranero, un cantante, bueno, es muy famosa su intervención, en ese disco que hizo el INA en el 69, pues no, con su interpretación del plan. Entonces voy dando los diferentes personajes, ya después entro en el grupo Monoblanco, sus giras, voy un poco deprisa en esta parte de las giras, y realmente me detengo un poco más, en una cosa que me interesa más, y que yo creo que es más importante, en 1960. ¿Por qué es importante el 83? Porque Monoblanco va a dar un salto, y de ser un grupo de escenario, y se va a volver un grupo de fandangos, y se va a volver un grupo de fandangos, no solo por, no solo, sino no por cuestiones laborales, es decir, así como llegaron los buenos tiempos, los buenos tiempos se acabaron, 82, 83, hay una crisis en México, pues no, entonces estos programas culturales, se vienen abajo, pues no, entonces ya hay menos giras, hay menos trabajo, pues no, entonces ellos comienzan a desarrollar un proyecto que ya venían desarrollando, porque inclusive haciendo las giras de la CEP, ellos no desaprovechaban de ir, de bajar a Sotavento, pues bajar a Sotavento, porque además de que tenían a Cádio Hidalgo, ellos querían seguir aprendiendo, y a buscar a viejos maestros, como por ejemplo el maestro Esteban Otrera, pues no, ahí en el Jato, pues no, entonces bajaban, y ahí estuvieron aprendiendo, o confirmándolo, de plesear Cádio Hidalgo, que realmente el alma de la música de Jarocha no estaba tanto en el escenario, sino que el alma de Jarocha estaba en esa fiesta, en ese ritual llamado el pandango, esa fiesta popular, que se hace alrededor de una tarima, donde lo mismo, está la música que la danza, o que es la poesía popular, entonces siempre, Arcadio Hidalgo insistió, el corazón de la música de Jarocha está en el pandango, hay que ir al pandango, entonces comenzaron a hacer un proyecto en torno a pandango, pandango como ustedes saben, es una palabra, que se va a volver crucial, en los siguientes años, pues no, uniría a fuerza, que será fundamental en el renacer del son Jarocha, entonces comienzan a hacer un proyecto que se llama pandango a partir de 1983, y lo inician precisamente en julio de 1983, en Santa Barrana, y este proyecto va a estar 83, 84, 85, hasta el 87, bueno, van haciéndolo un poco por su cuenta, ¿en qué sentido un poco por su cuenta? porque en realidad, buena parte de este proyecto lo hacían con sus propios recursos, el grupo Monoblanco cuando en esa época estaba en Ciudad de México, el güero estaba en Boca de San Miguel, cuando venían, lo integraban, pero básicamente, ya para esta época comenzaba a integrarse también uno de los hijos, de los talentosos hijos del güero Vega, Octavio Vega, entonces, primero comenzó con la Jarocha y después terminó con el árbol, entonces, el grupo normalmente estaba en Ciudad de México, y de Ciudad de México bajaba a Sotavento, a poner en marcha este proyecto de revitalización del Fandang, y le digo que le hacían un poco por su cuenta porque muchas veces era financiado de su bolsillo, pues no, aun cuando a veces había apoyos parciales por parte de la CED para este proyecto, pues no, y se involucraron en este proyecto por varios años, hacia 1986, antes de que había un poco de cansancio, más que, bueno, por supuesto que sí cansa venir desde México, en esa época tenían su vehículo oficial, era un Volkswagen, un bolcho, que le llamaban el tamarino por de color, y que compraron precisamente a partir de las ganancias que tuvieron en esta buena época que tuvieron con la CED y venían en el bolcho, se venían a Sotavento, pues no, y bueno, y una parte en carretera y después eran terracero, y así venían y a veces eran un poco cansados, digo, más que los viajes, era cansado económicamente porque cuando uno está trabajando en una cosa así, digamos, de sentido comunitario y pasan años y está saliendo de la bolsa de uno, finalmente a veces como hay cierto cansancio, pues no, para su fortuna de ellos, otra vez tuvieron una buena estrella, para su fortuna de ellos, hubo un proyecto de descentralización cultural en el país y del gobierno federal que estaba creando institutos de cultura por diferentes estados del país, y en Veracruz no fue la excepción, y en 1987, en 1987 se va a crear el Instituto de Cultura, el IBEC, en Veracruz que va a ser el número 14, se va a crear precisamente el 21 de abril que es el 73 aniversario de la defensa heroica del puerto de Veracruz por parte del pueblo veracruzano y de los navales de la UIC Escuela Naval, de los estudiantes, perdón, de la UIC Escuela Naval. Entonces, en esta conmemoración se inaugura el IBEC, pues no, y bueno, hay una singularidad de que a diferencia de otro instituto de cultura que se establecían en las capitales de los estados, este se va a establecer no en Jalapa, sino se va a establecer en Veracruzano, lo cual realmente fue una decisión acertada. ¿En qué sentido? En que México es un país muy centralista, y si como la capital del país se come mucho de, digamos, de las inversiones en cultura, lo mismo se repite en los estados, que las capitales de los estados se concentran mucho de la inversión en cultura. Y de hecho, Jalapa, pues en el 27, 26 o 26, no recuerdo con precisión, se establece la primera sinfónica que se va a establecer en la provincia mexicana. Más tarde, se inaugura, en el 44, se inaugura la Universidad Veracruzana Mi Alma Mater, o curiosamente lo digo, pues no, que va a desarrollar, además de, digamos, de su labor educativa, desarrollar un programa cultural muy serio y amplio, pues no. Y más tarde, en el 86, si no me equivoco, se va a inaugurar, o se va a reinaugurar el Museo de Arqueología, que es uno de los mejores espacios neográficos periódicos. Y otras cosas más. En fin, digamos, eso de la Atenas Veracruzana es un apelativo que de alguna manera corresponde con la realidad. Entonces, qué bueno, enhorabuena que se instaló el IVEC en el puerto de Veracruz. Y otra decisión importante fue el nombramiento de la primera directora. Se invitó a la doctora Ida Rodríguez Pampolín. Yo creo que sería difícil encontrar una persona más adecuada para dirigir un instituto naciente como este de cultura en Veracruz. La doctora Ida Rodríguez Pampolín nació en el puerto de Veracruz en 1925. Ella era de origen, bueno, nació en el puerto de Veracruz de madre campechana, de madre campechana, una mujer que le gustaba la música, que tocaba el piano, con ancestros italianos, por eso el apellido Pampolín y de la doctora. Ida Rodríguez le venía del padre que era un médico, un médico de pobres que trabajaba en el hospital Aquiles Están y atendía a la gente de la Huaca, pues no, a los enfermos de la Huaca y que tenía ancestros cubanos, de esta gente que salió de alguna manera de la isla en la segunda mitad del 19. Acuérdense que Cuba es de los últimos países en dependencia de España y tiene una larga guerra dividida en varias guerras a lo largo de la segunda mitad del 19 y en esa época por la misma situación bélica, política, etcétera, de crisis, hubo muchos cubanos, hubo un viejo cubano que se regó por todo el Caribe y una buena parte vino a México, de ese grupo, de ese grupo venían los ancestros del papá de la doctora Irá, la doctora Chiquilla pudo sentir el pálpito de la cultura popular porteña porque su nana de nombre linda pues era una mulata del barrio de la Huaca que le gustaba bailarla en rumbo y en esa época pues todavía estaban muy de moda los danzones, todavía por supuesto se escucha el danzón en veracos, pues en esa época realmente tenía un público mucho mayor que el que tiene ahora las danzoneras pues no y en general los grupos de música afrocubana pues no en Veracruz, acuérdense que Veracruz es la playa de la cabeza de playa de la música cubana desde el siglo XIX que ya comienzan al año siguiente de que tocan el primer danzón Milito Faile en Matanzas ya se está escuchando un danzón en la Plaza de Armas de nombre de Malaga entonces la doctora crece en ese mundo inclusive en el 45 a los 20 años va a ser reina del carnaval la doctora y bueno no era la doctora entonces lo que hacen por la chacha se vuelve la reina vuelve reina del carnaval yo creo que pocos pocas ciudades en el mundo tienen el honor de que tengan una reina del carnaval que además sea premio nacional de ciencias sociales y este fue el caso de la doctora la doctora fue alumna a hacer un doctorado en la facultad de filosofía y letras con especialidad en arte y tuvo la fortuna no solo tener excelentes maestros mexicanos sino que le tocaron muchos maestros que venían de ese exilio dorado de la república por los brazos abiertos que ofrecieron las aracárdenas para que llegara ese tesoro que nos llevó con la república entonces tuvo excelentes maestros y luego por su propia cuenta era una investigadora que viajaba mucho viajó mucho por Europa mucho por Estados Unidos y particularmente Nueva York porque le interesaba mucho la pintura pues es una de las más reconocidas fue una de las más reconocidas críticas de arte en fin no me voy a alargar mucho pero cuando ya llega a los 60 y dos años a dirigir el IBEX es una es una personalidad una personalidad reconocida en el mundo académico y además con actitudes bastante progresistas ella de alguna manera era maestra cuando no era era maestra era maestra en el 68 y de alguna manera estuvo relacionada con el movimiento tenía una relación muy estrecha con ese ícono de un estudiantil llamado José Revueltas antes y durante la cáncer posteriormente en esta situación tan pesada del 68 de la represión ella y otros profesores del UNAM abrió un proyecto de educación autónoma en Morelos que va a durar pocos años para los campeones que va a durar pocos años porque ahí también van a tener problemas con el gobierno del estado posteriormente trabaja en el centro de estudios del tercer mundo y hace exposiciones como Chile vive ya había pasado el golpe militar en Chile del 73 hace otra exposición sobre arte chicano otra exposición sobre Guatemala otra más sobre África en América los nombres de las exposiciones nos dan más o menos las cosas que le interesaban a la doctora y por dónde andaba más o menos era una gente de guías progresistas una gente les digo con un sólido barraje cultural realmente fue y además con lo que comencé muy cercana a la cultura popular de Veracruz en particular entonces bueno la doctora va a inaugurar el IBEC con un espectáculo que se llama Otro Fandango Otro Fandango fue un proyecto concebido por Gilberto Gutiérrez pues no y Ofelia Medina pues no donde se hacía toda una historia de la música 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 por fortuna no sé que uno de los fuegos artificiales tenga que ver esta música popular e invitó a Gilberto invitó a Gilberto a que se incorporara y se creó el departamento de música popular del evento esto pues fue muy positivo porque de hecho lo que consiguió el grupo Mano Blanco Gilberto a la cabeza que era digamos el autor del proyecto fue que su proyecto que tenían sobre el Fandango lo retomara el IBEC y lo aplicara entonces fue una fortuna porque como ya estaban un poco cansados y además no era mucho lo que avanzara básicamente estaban concentrados en los tufes y a partir del IBEC pudieron ya extender el programa por todo este evento acuérdense que se inauguraron en esa época muchas casas de cultura y un buen número al 20 por lo menos había 20 casas de cultura en Sotavento pues no se inauguraron entonces digamos eran como una base para el proyecto Fandango que consistía tenía digamos dos ejes uno de ellos era el de los talleres talleres de ejecución de instrumentos talleres de zapateado pues no talleres de precificación y al mismo tiempo el otro era el Fandango ellos andaban el grupo Mano Blanco andaba a lo largo del Estado pues en esa época ya no tenían un Volkswagen tenían una Kombi una Kombi que por cierto no les vio el IBEC y hago este comentario porque realmente había pocos recursos pues no inclusive el grupo Mano Blanco no fue asumido por el IBEC había el salario de Gilberto como director del Departamento de la Comisión Popular y se pagaban dos talleristas o sea dos miembros de Mano Blanco se pagaban para que dieran talleres en una palapa del IBEC que instaló un taller el taller central del IBEC de Son Jarocho pues por cierto las herramientas del propio grupo Mano Blanco que ya las tenía entonces en ese momento el grupo Mano Blanco además consigue a partir de una una sesión civil de Cante de esta fundación pues no consigue pues consigue esta Kombi y además consigue un equipo de sonido que era importante como te voy a decir porque era importante el equipo de sonido y además el grupo va a crecer en este momento es decir de ser cuarteto es un grupo que a veces tiene 6, 7, 8 hasta 9 elementos dependía la presentación o el lugar o lo que iban a hacer al grupo original se van a agregar dos jovencitos que se va a ver en poco tiempo que traen un talento congénito que es Ramón Gutiérrez y Patricina también llegan otros de Prozapia musical Jarocha que son Osutrera Tacho Utrera y Camerín Utrera llega su primo Dalmacio Cobos y también ocasionalmente se incorpora otro hijo también talentoso de gran voz un jarranero tremendo Pérez Obriga entonces el grupo se hace más grande y este grupo con bailadoras al principio solamente con Marta Vega después se va a integrar una nueva generación de zapateadoras entraban por todo el estado entraban por todo el estado en esta combi presentándose y se presentaban en las ferias de los cuerdos por eso yo decía que era tan importante el equipo de sonido normalmente un fandango no se hace con micrófono ni con bucina pero como iban en las ferias para de alguna manera digamos contrarrestar todo el ruido de los juegos mecánicos de la feria en los shows etcétera tenían que llevar una cosa que amplificar el sonido el sonido de las cuerdas entonces por eso andaban con su equipo de sonido pues andaban como la canción de Serra de Titiritero de Pueblo en Pueblo de Feria en Feria no andaban cantando sus sueños sino que lo que andaban cantando era coplas jarochas entonces andaban así y realmente pues tuvieron un pues tuvieron un impacto importante tuvieron un un impacto importante a lo largo del estado pero con todo y laborioso activismo del grupo monoblanco en el despegue de lo que pronto se comenzó a llamar como movimiento jarranero pues no y a pesar de contar con el apoyo del IBEY pues no este renacimiento de eso no se hubiera pudido ocurrir sin el surtimiento del encuentro de jarranero de Tlacotalpan que es muy importante el encuentro de jarranero de Tlacotalpan ya tenía años que venía que se había inaugurado años antes de que de que naciera el IBEY es decir el encuentro de jarranero nació en 1970 es que es una historia fascinante y me voy a atender un poquito pues me estoy alargando un poco en la plática disculpen pero si me voy a atender un poquito en el encuentro de jarranero porque pues de hecho es una pieza fundacional del renacimiento del son jarrotalpan el encuentro de jarranero ya sabe un poco la historia digo pero la repito brevemente nace a partir de una invitación del 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 negro ojeda pues no que era un simpático cantautor de la ciudad de México de Coyacán un padre orichaveño pero además tlacotalpeño muy jarrotcho pues no se los invita a la gente de Radio Educación a tlacotalpa para realizar un programa para una velada en el teatro en honor de Agustín Nato ya estando allá en este en fines del 78 en tlacotalpa en una reunión con la gente de Casa de Cultura ahí está otro personaje que es Humberto un personaje fundamental en tlacotalpa uno de esos tlacotalpeños abiertos a los vientos del mundo destacado por muchas cosas no solo por el museo que fundó sino porque estuvo muy preocupado por rescatar el patrimonio pictórico de tlacotalpan tuvo grandes pintores pues tlacotalpan ha sido una tierra de artistas como Alvarado también ¿verdad? entonces además hizo un libro muy importante de Zones de la Tierra y Cantar de Escaro que fue pionero en el estudio de Janolfo entonces digamos Humberto era un personaje muy especial pues no solo un promotor cultural local pues sino realmente un sabio local y más que local era un sabio no es que le quito el local pues era una una gente muy culta muy simpática pues no pero realmente un erudito en todas estas historias entonces Humberto les platicó que sucedía que en Tlacotalpan ya de alguna manera había un venir a menos de la música de fandango de la música de la noche decía que anteriormente hacía pocos años en las fiestas de la Candelaria no se hacían fandangos sino hacían varios fandangos en diferentes esquinas se instalaban tarimas pero que ya en los últimos años ya eso se iba perdiendo pues que venían músicos pero ya no se les hacía mucho caso andaban tocando ahí en algunos rincones o iban a las cantinas a ganarse un poco a la vida por ahí pues entonces a partir de la reunión social la idea de que ¿por qué no hacemos un concurso? se le pide apoyo a Limba pues no las casas de culturas dependían en esa época de Bellas Artes y hacemos un concurso y dicho y hecho echaron a andar el encuentro de jarraneros a los pocos meses en enero febrero del 79 este encuentro comienza como un encuentro pequeñito casi casero pues para decirles algo en el segundo año tiene nada más 38 participantes a los cuatro años tiene 76 participantes es un grupo a los que van a hablar del encuentro y ven cientos de músicos que se concentran en el encuentro de jarraneros no darían crédito que en los primeros años no se llegaba a los 100 músicos pero en efecto eso pasaba y eso daba un poco de temperatura de la situación que estaba viviendo el son jarocho digamos no el folclórico el folclórico seguía vivo en las escuelas en los espejos pero el son jarocho de pantano estaba un poco en retirada se había vuelto como una música de los viejos de los pueblos ¿por qué? porque llegaron a otro ritmo llegaron a las ciudades llegó el rock and roll y en el campo sobre todo llegó la cumbia la cumbia era muy atractiva era muy atractiva porque era un ritmo que podía haber nacido en Veracruz nació en la Colombia rural y la Colombia rural es como el Caribe Veracruzano el sotamento es como el Caribe colombiano es Caribe el sotamento es Caribe de tierra entonces esa música las letras de la cumbia colombiana podían haber sido escrito por ejemplo esa canción del 039 039 se la llevó que narra la historia de un taxista que se lleva a la novia de un muchacho esa podía haber sido una canción escrita en lérdol por decir algo o el caimán o la pollera lo que ustedes quieran era una música muy pegajosa muy agradable para bailar además acuérdense que se bailaba en pareja se podía tomar la cintura pegarse a la pareja entonces era pues de repente podía resultar mucho más agradable que estar zapatando entonces digamos tiene una competencia es un conocimiento muy fuerte en la nueva generación entonces está volviendo una música más bien de gente yo en el libro me pongo una serie de testimonios de gente muy seria del maestro Andrés Moreno del Maxi del maestro Mario Barradas pues no de Senen Seferino del propio Aguirre Tinoco de Rubén Vázquez pero entonces una serie de una colección de testimonios y los escogía había más donde hablan de cómo realmente había una crisis no se había muerto el son jarrocho pero sí había convenir a menos bueno eso pasaba en Tlacotalpa y Tlacotalpa de manera particular porque acuérdense que Tlacotalpa vive una crisis una crisis demográfica desde principios del siglo XX la gente tiene que emigrar pues Don Guillo regresó ya de grande a Tlacotalpa Andrés Alfonso no vivía no vivía en Tlacotalpa pues vivía en Veracruz pues los tlacotalpeños tendrían que salir por la crisis económica que vino arrastrando por la mayor parte del siglo XX bueno para no hacerse las largas el encuentro comienza en 79 comienza muy despacio y ahí entra el empuje muy fuerte de Radio Educación la gente de Radio Educación hizo una labor muy importante como tal en la radio pues en qué sentido no solo que sea la transmisión sino conducir el evento en la plaza Doña Marta sino que además se involucró tan seriamente que ellos venían dos semanas antes venían dos semanas antes a Tlacotalpa y con las indicaciones de Humberto que sabía dónde había jaraneros dónde había grupos les decía mira en tal rancho está tal requintero o tal grupo está tocando por acá pues entonces ellos iban con una carta ya con el nombre de la persona porque en esa época no iban a buscar grupos no había grupos en esa época eran músicos sueltos que se reunían en el fandango pues no era otra concepción no había había conjuntos pero los folclores pero grupos no había como tales sino que los músicos se reunían en torno a la tarima entonces les ponían el nombre les ponían el nombre del músico y estos iban lo mismo en carretera que en lancha venía Felipe se me había olvidado perdón decir los dos nombres dos profesores fundamentales que causaban el grupo de Educación que eran Graciela Ramírez y Felipe Oropeza de Jaltipan Felipe como buen jarocho tomó esto como una causa personal casi no casi totalmente personal pues con una pasión la tomó venían dos semanas antes y andaban andaban llevando la invitación al campesino al hombre de campo al ranchero al ganadero a decir mire aquí sabemos que usted toca muy bien le traemos la carta le esperamos en Tlacotalpan pues no le ofrecemos gran cosa pero va a haber un apoyo para usted Tlacotalpan además de Tlacotalpan no estaba tan de modo en esa época no era tan caro quedarse Tlacotalpan entonces llegaba la gente y venía y además la gente llegaba con su carta y decía mire usted me invitó y en qué momento voy a subir a tocar y le recuerdo que dijo que iba a haber un apoyo ese tipo de trabajo hacían esta gente de Radio Educación y además de eso pues imprimían volantes yo tuve una fortuna por eso digo que me detengo un poco y yo creo que son de las cosas novedosas del libro pues no el desarrollo que yo hago del encuentro porque soy el primero que ha trabajado el archivo del encuentro de Jaranero curioso porque es un archivo que comenzó hace más de 40 años en el 79 pues no tiene 41 años y nadie lo había trabajado no sé exactamente por qué motivo pero nadie lo había trabajado y yo conté con la confianza y lo pude consultar son un artesor ese archivo no solo trae correspondencia de que sea de dónde lo encuentro ahorita me acordé por los volantes si no hay volantes los volantes que repartían pues hacían mantas ellos pues no ok y de las cosas ricas del archivo que están las fichas que están las fichas de los grupos que participaban cada año entonces hay una ficha cartoncillo pues no donde viene el nombre del grupo vienen los músicos integrantes los instrumentos del lugar de donde vienen y a veces vienen hasta las zonas que tocan eso es una maravilla porque esa información no la teníamos y aquí se puede decir año tras año de repente hay ciertas pero en general está la información entonces ya podemos saber qué músicos tocaron en el 81 el 82 el 83 el 84 de qué lugar venían si eran tíos si eran cuartetos si tocaban el arpa etcétera etcétera es una información maravillosa maravillosa ¿por qué razón? porque el encuentro es fundamental es muy importante entonces era muy importante recoger esa historia realmente digamos con datos duros con datos duros y si eso le agregamos que pues yo hice un programa muy pues muy exhaustivo de historia yo entrevisté alrededor de todavía estoy entrevistando alrededor de 60 gente y entrevistas algunas hasta hasta de dos horas pues no normalmente eran una hora y fracción eran dos horas y algunos en algunos casos ¿por qué? porque gente que ha estado tan involucrada en el asunto eran dos tres entrevistas inclusive hay gente como el Grupo Delgado que le he hecho siete o ocho entrevistas más llamadas por teléfono porque el Grupo Delgado ha estado muy cerca del encuentro de caraneros y además fue director de culturas populares y es un investigador muy serio de toda la cultura de su casa entonces digamos conté toda esta información escrita del archivo que nadie había trabajado con los testimonios y pude recrear realmente qué pasó con el encuentro entonces voy viendo cómo va creciendo el encuentro a partir de estos viajes de esta gente ah y por otro lado cuando hablaba yo del proyecto no del proyecto sino de cómo llevaban a cabo su trabajo de difusión del evento ellos ya para el 84 lograron enlazarse con tres estaciones culturales desde Radio Universidad de Baja California hasta Radio Universidad de Yucatán o sea que de punta a punta desde el noroeste pues no hasta el sureste pues no se conectaron incluyendo en el camino a las redes culturales de Sinaloa de Jalisco Nayarit Michoacán Oaxaca Estado de México por supuesto Veracruz pues no y además no conformes con eso eso lo replicaron para el Estado de Veracruz y se contactaron con radiofusores desde el norte hasta el sur comenzaron Tuzpan Poza Rica y el centro del Estado Orizaba Veracruz después se vinieron hasta la punta Radio Felicidad de Coatzacoalco en Minatitlán y por supuesto Cozabonaco ¿por qué digo por supuesto Cozabonaco porque en Cozabonaco había una radiofusora propiedad de Tlacotalpeños enamorados del son y que fueron los que dieron abrieron la puerta a un programa muy importante para el florecimiento de la décima que era el programa Viva la Cuenta que se hizo por muchos años cada sábado se hacía me parece que a la una de la tarde y que es un programa que impulsaba el grupo Siqui Sidi con su grupo de decimeros para los que no saben Siqui Sidi una de las grandes fuerzas además de la fuerza musical del grupo Siqui Sidi fue el equipo de decimeros que traía ahí estaba Don Guillo Cházaro que era el que comenzaba con la rúbrica de Viva la Cuenta Paisano la Jarochi con esa voz tan fuerte que tenía de tenor Don Guillo Cházaro y estaba por supuesto ese genio de la décima popular que era Tío Costilla Constantino Blanco y también estaba Mariano Martínez Franco y estaba Aurelio Morales y estaba el Rotor Rodrigo tenía una artillería pesada como decimeros y ese programa fue muy importante para este florecimiento de la décima porque es lo interesante del son jarocho que no solo es música es poesía y es danza pues no bueno entonces hicieron esta cuestión de difusión muy importante que hicieron que se conociera que se conociera este son jarocho que era poco conocido se conocía el otro se conocía más bien el son folclórico o el show con el que triunfaron los maestros Andrés Huesca y el si me ven el nombre del tema cuarto pues no el otro grupo famoso pues no entonces el de los ballets folclóricos pues no pero estaban conociendo un nuevo son y la gente venía la gente comenzó a venir a la fiesta de Tlacotapa a partir de las ondas de radioeducación o de las estaciones que se que se que se que se que se que se retransmitían el evento pues no entonces se llevaron ese encuentro pues no ya para el 84 ya va creciendo en el 85 en el 84 por ejemplo podemos saber que hay un grupo que se llama Taconazo y el grupo Taconazo lo funda precisamente Taconazo un simpático evanista además de música carpintero de Rivera que en esta época ya hacía muebles muy bonitos pues no entonces el Taconazo era un personaje imprescindible no solo por su presencia en el encuentro sino que tenía una casa de puertas abiertas durante la candelaria y él tenía un taller de carpintería ahí llegaba a medio mundo a dormir en su casa en el piso en el pueblo en los bancos de madera de la carpintería y que año tras año hacía lo mismo en Taconazo él fundó un grupo de Taconazo 84 que es un poco el antecedente inmediato de Siki CD porque varios de los músicos que participan van a crear en el 85 en Siki CD ahora bien desde el 84 comienzan a llegar grupos de otra región en el 84 el primer grupo que llega de los Kutlas es ese famoso cuarteto maravilloso que era Son de Santiago y en el 85 ya comienzan a llegar los grupos del mismo primero que llega es el grupo y en el 87 viene un grupo de México que es el grupo Sacamandú es un grupo que en su versión original curiosamente nada más tiene un jarocho pero un jarocho que valía más que por dos que era el hombre de Jadana y Ciencia Antonio García de León pero además de Antonio García de León los demás eran músicos bueno había otro Veracruzano pero más bien Huasteco no sé si tanto Armando Herrera venía Armando Herrera también otros músicos eran de Ciudad de México inclusive estaba el maestro Mantallana que es como ustedes saben es colombiano y había otro músico que había nacido en Roma es una virtud del son jarocho que no es una música solamente de los Veracruzano sino que la pueden tocar pueden tocar alguien de Querétaro Oaxaca Baja California y por supuesto de Estados Unidos o de Francia entonces va creciendo y les digo a partir de esta información va creciendo sin embargo hay un problema fuerte en el 85 está el temblor de México y ya en el 86 no hay encuentro precisamente por la cuestión de la austeridad etcétera pues no pero en el 88 vuelve por sus fueros el encuentro porque ya se había fundado el IVEC en el 87 y el IVEC a través del Departado de Métodos de Música que dirige Jiménez Gutiérrez va a conseguir no solo que se pague porque en el 87 no hubo apoyos en el 88 va a haber apoyos y se va a dar el doble de lo que se da tener una cantidad fabulosa pero tener un apoyo que servía para los músicos pues no ya me estoy extendiendo demasiado a lo que quiero decir que entre Humberto Aguirre y Retinoco y Red Educación yo mencioné solamente a Felipe y a Garaciela pero bueno hay otro personaje muy importante que es Ricardo Pérez que va a participar no solo en conducir los programas sino va a hacer entrevistas porque la gente de Red Educación amende la transmisión a lo largo del año hacía varios programas hacía series de programas sobre el encuentro de Tlacotapa y las semanas previas al encuentro de Tlacotapa hacía programas especiales y grababa programas especiales para meterlos en Cozamaluapa para meterlos en Veracruz antes del encuentro entonces digamos por de alguna manera podemos decir que cubrió muchos cubrió casi todos los campos de educación en estos primeros 16 años que estuvo creciendo el encuentro bajo su impulso pues no ok y como sea hay otra cosa muy importante en el 88 no solo va a ser positivo que se le va a dar un poco más a la gente que viene sino que en el 88 van a ser los primeros tres discos de una serie de cinco discos que hicieron entre Radio Educación Pentagrama y el gobierno del estado de Veracruz que eran antologías de los músicos participantes del encuentro de Tlacotapa eso fue muy importante porque es una memoria que ya no se ha vuelto a ser fueron cinco discos y además posteriormente hay un programa que se llama Memoria del Mundo de la UNESCO que es la oficina de Educación y Cultura de la ONU entonces hay un programa que se llama Memoria del Mundo donde se recopilan tanto documentos escritos como documentos sonoros pues no se recopilan sino más bien se hace una lista así muy exclusiva pues no de documentos lo mismo sean de China que de Vietnam que de Francia que de Veracruz pues no cada país propone el documento y ya la UNESCO analiza si es un documento que realmente vale la pena conservarlo para el futuro le da el visto bueno la prueba le da digamos le da el DOC nominación de origen controlada pues no como los buenos vinos y el coñac pues no entonces la gente de reeducación metió 19 programas porque después ya no siguió digamos impulsando ya no siguió digamos conduciendo el programa pues no pero siguió y continúa todavía viene el encuentro de jadaneros la gente de reeducación pero hicieron esta colección de 19 programas y la metieron dentro de este acervo pues muy exclusivo se puede decir muy fino muy importante pues trascendente pues no de memoria del mundo entonces digamos no sabemos cuánto va a dar el mundo a cómo va pues no pero mientras dure están conservados en digamos en bóvedas especiales estos programas del encuentro de jadaneros como una cosa especial de la cultura popular de este país entonces digamos reeducación realmente desempeñó un papel muy importante hasta el 95 en el 95 va a dejar es otra historia que muy larga que no quisieran nada más tocarla quisiera desarrollarla viene desarrollada en el libro hasta el 95 va a estar a su cargo el encuentro junto con Humberto no a su cargo sino impulsando el encuentro los motores del encuentro 95 es un encuentro muy bueno ya creció el encuentro ya vienen 24 grupos 13 decimistas y es muy interesante porque todavía vienen muchos grupos campesinos y vienen los nuevos grupos las nuevas jornadas de músicos que al rato van a andar viajando por el mundo ya viene Son de Madera fundado en el 92 en Jalapa ya viene Chuchumbeo fundado en Coatzapalcos en el 91 vienen grupos que vienen tocando los años chetas como el Chiqui Sidi viene la gente de los Tuzla de San Andrés Tuzla de cultivadores del Zon sigue viniendo el cuarteto el cuarteto de Son de Santiago viene Tacoteno y siguen viniendo figurones que tocan de manera individual como Andrés Alfonso pero ya vienen también músicos jóvenes como Fandanguito que es un grupo que nace en Tlacotapa bajo el magisterio de Psiqui Sidi o viene también el grupo Son de la Plaga ese nace en los talleres de Veracruz que impartía Monoblanco y además en los 90 comienzan a llegar grupos mazatecos Miges Popolucas que son grupos auspiciados en primer lugar su integración y apoyando a través de que ya no voy a dar tiempo de hablar a través de los Pagmix para tarimas para talleres de laudería con instrumentos vienen grupos indígenas a participar en el encuentro entonces vienen como muchos colores de la paleta del Zoncarocho vienen muchos de los colores más vivos entonces el encuentro del 95 realmente es como un punto de arribo de lo que se había logrado ya era un encuentro pues digamos muy prestigiado no solo a nivel estatal sino nacional pues no yo quisiera decir más cosas ya me extendí bastante ya por supuesto ya no llegué a la otra pinza si por un lado está la pinza estatal del IBEG la otra quien cierra la pinza es la Dirección General de Culturas Populares con la delegación de Acayuca que va a ser muy importante no solo por las decenas de Pagmix el Pagmix es un proyecto un programa de apoyo a las culturas municipales comunitarias y municipales es un programa muy importante que va a echar a andar Culturas Populares y que va a servir para apoyar a los grupos para que tengan tarimas para instrumentos para hacer talleres de la otería etcétera inclusive para apoyar algunos encuentros algunas pequeñas publicaciones algunos proyectos muy importantes y no solo se involucra en eso sino que juntos con Mono Blanco van a echar a andar los talleres en la sierra de Santa Marta talleres muy interesantes porque llegan niños popolucas llegan indios d'agua llegan también niños mestizos de las poblaciones que están en la zona industrial del Istmo incluso en el 93 va a llegar un grupo de chicanos al campamento de Pajapan y es muy interesante como en ese campamento se hablaban hasta cuatro millones el castellano el náhuatl el popoluca y el inglés es un fenómeno muy interesante pasan muchísimas cosas pasan muchísimas cosas otro capítulo que noto que que viene del libro son los años 90 en los 90 pues viene el nacimiento de todos estos grupos de chuchumberes son de madera estanzuela pues no al final aparecen los cojolites pues no y etcétera ahorita se me van los nombres pues no entonces hay una serie de temas de temas que vienen en el libro por supuesto es un libro propulsamente ilustrado porque lo interesante del movimiento jaranero que no solo es un movimiento musical sino que es un movimiento cultural que implica no solo como dije poesía música y danza sino que implica fotografía que implica video que implica grabado pintura ilustración ok se han hecho muchas cosas libros de muy diverso tipo pues digamos un movimiento muy amplio entonces aprovechando la generación de los fotógrafos están colaborando para enriquecer este libro desde el punto de vista iconográfico que más les digo de este libro bueno que espero que les interese hay muchos temas que ya que ya me es imposible abordar por supuesto además de hablar de las nuevas grabaciones de estos nuevos directos hicieron un trabajo extraordinario los promotores los músicos promotores o promotores músicos pues porque se han las dos al mismo tiempo de registro de registro de los viejos músicos pues acá hay toda una tengo toda la serie hay una serie de nombres que no quisiera no me da tiempo ya de nombrarlos pero si es un trabajo muy importante tanto en los putlas como en el ismo hicieron decenas de grabaciones muy importantes que ahí están pues que son un tesoro son un tesoro para 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 musical desde el estado de de Veracruz y en fin hay muchos temas que no pueden hay un apartado dedicado a las mujeres porque es una cosa muy importante dentro de este movimiento la presencia de las mujeres y no solo de personajes no solo de personajes como Tia Juana Juan Utrera que por mucho tiempo en su casa fue el ombligo del mundo cuando apareció una empresa quimérica esto de revitalizar de Pandango bueno ahí estuvo ahí estuvo la digamos la la pasión el furor por el son jarocho que tenía Tia Juana Utrera ahí en el campo porque durante muchos años va a ser el ombligo del Pandango sobre todo en los primeros años los primeros ochentas y durante los noventas el Pandango de la Guadalupana y el Pandango del primer viernes viernes de marzo nuestro personaje femenino por supuesto es Graciela Ramírez de la Guadalupana el personaje femenino es la doctora Tia Ladriguez Tampolini ya no se diga Adriana Cao o Rubio Seguera etcétera pero realmente hay una aparición sobre todo ya en este siglo pero ya desde los noventas se va perfilando se va perfilando una presencia cada vez mayor de las mujeres pues no entonces digamos disculpen lo atropellado de la plática lo desordenado pues no el problema es ese que eso es una historia que incluye muchas historias que incluye muchos el libro está lleno de nombres de nombres porque de nombres porque hay muchos músicos porque hay muchos promotores hay muchos mecenas pues no porque hay muchas instituciones culturales pues no y hay mucha gente que participa un fenómeno de la dimensión del son Jarocho y tan exitosa de la renunciación del son Jarocho no se puede explicar a partir de de un acontecimiento de alguna institución de algún grupo no, no, no es una suma de voluntades una suma de voluntades y yo a mí me encanta el son Jarocho pero además es una muestra de cómo en este país cuando se trabaja conjuntamente por supuesto hay problemas ustedes saben la humanidad de la vida como diría Rulfo codazos envidias pisotones etcétera misquinares por supuesto que hay en este mundo Jarocho son como una familia pero como una familia siciliana es decir una familia compleja pero en medio de eso predomina más la soberanía el fandango es comunidad el fandango es dar y eso es una cosa muy hermosa por eso tiene ese embrujo el fandango que no solo tiene ese embrujo musical sino tiene ese embrujo cultural en este mundo tan atrozmente individualizado que cada quien quiere rascarse por sus propias uñas y que ahora precisamente la pandemia es lo que nos enseña que ya es imposible que cada quien se rascen por sus uñas si no si no pensamos de manera más colectiva si no creamos comunidad si no pensamos más en los otros y se hace comunidades pues esto no va a funcionar y una escuela una escuela de relacionarse de integrarse inclusive de discutir es precisamente a partir de la música jarocha y a partir de tu alma en Estados Unidos es una de las claves de su éxito porque crea comunidad no se irá tan salvajemente individualista como una norteamericana el son jarocho tiene por eso uno de los éxitos además que es una maravilla oír los acordes de las jalanas pues una de las maravillas es que crea comunidad si acá estamos necesitados de comunidad allá están peor los gavales en fin yo aquí la dejo pues no y esperemos que ya tener para principios del año el libro entonces ya les haré una presentación más ordenada y espero que yo realmente lo hice con mucha pasión lo estoy haciendo también lo termino con mucha pasión he invertido mucho tiempo he disfrutado de la colaboración de la generosidad de muchísima gente pues no entonces realmente muchos trabajos estoy utilizando que han hecho otras gentes pues no montos para esos trabajos pues no entonces este la historia que yo cuento es una historia fascinante está de son jarocho hay mucha información y bueno esperemos que que el libro sea lo que yo espero que sea que sea una celebración una celebración a veces con tantos problemas que hay con una situación que ha vivido en los últimos años del país particularmente de tanta violencia de tanta descomposición social es una maravilla que ocurra en estos fenómenos pues no eso digamos de alguna manera este permite cultivar el optimismo no tenemos las capacidades para para cambiar las cosas en un sentido positivo muchísimas gracias 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 por ver el video.